...al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, el padre de la comunicación científica radical... ...de César Mella y del doctor Veragoico, el que decía que el pueblo es bruto... ...de quien estoy hablando tiene dimensión internacional... Sí, señor, igual que César Mella. ¿Cuál es Ramos, Ricardo? Y que un ruido. Veragoico decía de golpe y porrazo que este es un pueblo bruto... ...pero tú tienes 20 años diciendo que tiene un seto de primaria y un IQ de 82. O sea, tú dices lo mismo, pero más sofisticado. No, yo no digo que el pueblo es bruto. Yo digo que el pueblo no es bruto, no es educado, que es distinto. Ah, ¿y el 82? Y el domingo yo coincidimos en eso. Y el 82 de IQ, como dice Cándido Mercedes en su último... Bueno, lo que pasa es que el cerebro es epigenético. Si tú no le entran al cerebro, él no te puede responder. Es como alimentar una computadora. Mira, me mandaron a decir la chica de rumbo a la mañana... ...que te atreva a decir intrigante aquí en físico, cuando estemos aquí en físico todos. Ya que todos estemos vacunados. Le llaman las intrigantes de la mañana. Y a propósito, Domingo Yeto, muy pronto, pronto. Dos noticias importantes de Rumba. Número uno, muy pronto. Número uno. Rumbo de la tarde con Leila Mejía, Miguel Guerrero y Valentín Medrano de 4 a 5 por Rumba 98.5. El lunes 18 arranca. Empieza la versión más acabada y pulida del rumbo de la tarde. La que dejamos nosotros, pero superada. Y la otra noticia, la otra noticia. Muy pronto, el equipo del rumbo de la mañana, incluyendo a los boticarios, estarán presencialmente en cabina. ¡Ay! ¡Ay! Nosotros estamos en cabina. Esos son ustedes. Pero, oye, tú no te llamas boticario. Es recetario. No se me fue, por favor, Héctor Eduardo. Eso es una forma de intentar reducir la dimensión, cosa que será imposible. Aquí los únicos que tienen patente para estar fuera de cabina son Domingo Pais y Fafa Tavera, porque Fafa ya cumplió, creo que, más de 60. 82. Muy pronto. El equipo va a empezar, oye, de la siguiente manera. En cabina, Domingo Pais, Fafa Tavera y Patricia Arachi. Y dependiendo de lo que pase. Entrenaría el más completo. El doctor Nieves y Jessy Pérez. Dependiendo de lo que ocurra. No, Héctor, yo voy. Yo voy de una vez. Mi sistema inmunológico ya está como el acero. Wow, eso está bien. Yo no, yo, tú sabes, tú sabes cómo que soy yo. Yo voy desde que mi jefe, líder y guía lo diga. ¿Cuál es mi jefe, líder y guía? Bueno. Oh, Fafa Tavera. Tú me das la orden. Qué baita. Persona perpicaz y escudriñadora. Un zaurí de la ciencia y del saber que desentierra y desoculta lo que no se conoce. Un chamán, un prestidigitador, un taumaturgo y un mistagogo. Y no será también una bocina del PRM. No. Es un mistagogo, un hieródulo del antiguo templo egipcio. Mira, Ricardo. Y no será un anarquista también. El zaurí era un curandero, ¿verdad? El zaurí, un curandero. Mira, Ricardo. Sí. Tú sabes que los chamanes allá en el Alto Perú, que vienen de esa tradición inca, tenían un conocimiento del boticario, del herbolario natural. Más que los chinos. Oye, se dice que la capacidad herbólica que tenían los, herbolaria que tenían los chamanes inca, conocían, bueno, de ahí es que viene la coca, señores. Sí. Con la coca ellos producían que los indios fueran de la costa del Perú y llevaran pescado fresco casi a Bolivia, a esa zona del Ande, de los Andes. Imagínate tú. Y conocían un famoso... Y fíjate, dilo bien, la coca, no la ina. Yo dije coca. Yo no dije inca. Yo dije coca. Y no solamente eso, Ricardo. El rito del ayahuasca, el rito del ayahuasca, la manera como los chamanes evocan, ¿no? Ese es subconsciente. Fue el inicio de la famosa molécula N-metil de aspartato, N-MDA, que es el famoso éxtasis. Recuérdase que el éxtasis... Oye, esto, Fafa, que esto es historia de la Guerra Fría. El éxtasis fue una molécula que se inventó en los Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Y entonces esa molécula usaban, ¿tú sabes para qué? Para facilitar el psicoanálisis. O sea, los pacientes que se tomaban un éxtasis entraban en un estado nirvánico, alucinógeno, psicodélico, pero muy egosintónico. O sea, no se disociaban de su realidad y podían facilitar la psicoterapia. ¿Qué sucede? Cuando los estudiantes se dieron cuenta de esta molécula, imagínate tú. Bueno, termina el FBI, principalmente la CIA, desapareciendo esa molécula a principito, principito de los años 80. Inclusive la CIA pensó en convertir el éxtasis en la sustitución de la cocaína para quitarle el poder del narco a los colombianos y que se convirtiera en una molécula que se hiciera en los propios Estados Unidos. Pero todo eso se quedó ahí. ¿Qué sucede? Llega la perestroika, llega lo demás y tumban el muro de Berlín. Señores, en el 90 se dice que habían miles de científicos, húngaros, yugoslavos, checoslovaquios, albanos, búlgaros, rumanos. Ya tú sabes, todo eso, Estonia, Letonia, Lituania, toda esa zona de la Europa que estaban sin trabajo. Y resulta que unos húngaros vuelven y sintetizan esa molécula que se inventó en los Estados Unidos y por eso es que los primeros países que los usan es justamente Europa de nuevo. Y Holanda la puso de moda. Fíjate cómo las sustancias permean el mundo y le dan el ritmo al mundo. Cuando Ricardo Nieves decía ahorita que el cerebro era epigenético, cada época, cada época de la vida tiene una droga de preferencia. La única que se ha mantenido por los siglos de los siglos, amén, y que es bendecida hasta en la Biblia, es la peor de todas. ¿Cuál? ¿El alcohol? Sí, señor. El alcohol, Isidro, que le llama a la... Un predicador me dijo, deje el alcohol. Digo, ¿pero por qué? Porque son los miaos del diablo. ¡Al aire! Bueno, buena suerte. Adiós. Bueno, estamos en el aire. Ricardo, no sé cuándo. Estamos en el aire y el alcohol, la palabra alcohol es árabe y viene de una caña. Y la palabra alcohol se inventó igual que la guarrás, igual que la piedra filosofal, buscando la sustancia que curara todos los mares, todos los males, pero además esto, la sustancia que quitará todos los dolores. Y casi lo lograron al principio. El problema es después de la segunda copa. La tercera, la tercera copa. La tercera, la tercera. Los árabes inventaron la matemática y el alcohol. Se dice que los primeros rasgos de alcohol se comenzó a ver con el arte rupestre. Cuando el hombre entendió que existía algo que se conceptualizaba como el tiempo, se dio cuenta que era finito. Óyeme, para el cerebro humano, entender de que moría, de que no estaba en la tierra por siempre, se estimula el cerebro y cree el arte como la forma de permanecer. ¡Guau! Primero el arte, el arte primero que la música, y primero que el teatro, y primero, y primero que la, la, esto, lo primero que cree la poesía. Bueno, no, no, la poesía es el arte del hablar luego que se establece, pero... Digo, la poesía es arte también. Exacto, pero el primer, los primeros vestigios de arte fueron pictóricos y esculturas, y eran todos relacionados con la muerte. Era todo relacionado con cómo se comenzó a enterrar o a guardar o a alejar aquellos seres que morían. Hago un paréntesis ahí. Incluso, la poesía es la primera manifestación de creatividad que aparece al tiempo que la palabra poesía, poiesis, esto, aplica casi a la sociología, a la biología, a la antropología, a la medicina, porque poiesis es como autocreación o autoregeneración, incluso de carácter celular. La poesía es la, el origen de la creación del arte y de las llamadas manifestaciones creativas del espíritu. Oye, sí. Decía tu gran amigo y tu ídolo, el neo-nazi Heidegger, que la poesía era la verdad, el verdadero lenguaje de una vida auténtica. ¡Guau! Es tuyo, es tuyo. Y lo dice Heidegger, lo creo, y te voy a decir otra cosa. El hombre se inventa, como tú dijiste, el cerebro se inventa la poesía, el arte. Por ejemplo, hacer una estatua o la efigia de alguien, que es escultura. Y no es más que una especie de entretenimiento frente a la imponente, a la inaplazable, a la segura, a la imperdonable, inexcusable, a la inespunable señora, mamá grande, la muerte. La muerte es todo. La muerte lo crea todo. Lo complica todo y lo simplifica. Y se lucha contra ella, pero en ella. Pero también, el mundo está paralizado por el miedo a que el 0.1% muera cada vez que tiene COVID. Estas son cosas que uno lo escucha y se queda como, ven acá. Ese es el otro elemento que te iba a decir. El insuperable miedo a la muerte. ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué es contra viento y marea del espíritu humano? Si es lo más seguro, lo más común y como decía Camilo José Cela, la más vulgar de todas las cuestiones humanas. Bueno, es que si la carrera contra la muerte es el inicio de la tecnología. El hombre tecnológico, el hombre arma, el hombre utensilio, como diría Slotevich. Y como es el propio Javi, el hombre de los de a la mano, la pragmaticidad, los pragmáticos. Todo. El hombre se puso un arma en la mano para evitar la muerte, para defenderse de la muerte, que en ese momento era el animal que te comía. Entonces, ese constante luchar en contra de la muerte fue que activó el cortisol del cerebro y lo hizo desarrollar. O sea, las circunvoluciones cerebrales de un primitivo no estaban tan profundas como las de nosotros. Porque el estrés, el estrés llega a un punto que lo que hace es que desarrolla, y perdón, la ansiedad, la tensión, te desarrolla hasta que llega el estrés. Cuando ya es estrés, entonces el hombre... Ya ahí empieza ya a producir ya consecuencias. Exacto, exactamente. Si estamos en la muerte, entonces, tú pusiste el tema porque tú eres un hombre brillante. Los nidentales, el hombre del nidertán, enterraba a la persona cuando fallecía en esto. Sí. ¿Qué pensaba un cerebrito como ese sin circunvoluciones? Se dice que la razón por la cual se enterraban los seres humanos, y esto fue un estudio que leí sobre esa antropología del sapien, que es una de las conferencias que da Noa Yuval Harari. Y yo siempre me preguntaba, hasta que le encontré, bueno, él tiene una explicación. Bueno, recuérdate que el hombre del nidertán y el hombre primitivo tenía un olfato seis veces más desarrollado que el de nosotros. Espérate, párate ahí. ¿El olfato? El olfato. Nosotros hemos perdido el sentido. Ya lo entendí. Mientras más animal y más antiguo el cerebro, más olfato tenía. La zona del olfato es grandísima y la lámina cribosa y todo eso. Pero fíjate que el olfato queda al ladito del área límbica donde están las emociones. Sí. Y se habla, hay todo un estudio sobre eso. Yo siempre mando a leer el libro del perfume de Sushkin, que es un libro... De Patrick Sushkin. No, lo de Patrick Sushkin, ¿cómo describía los olores de París de 1700? Pero es el primero del olfato. Bueno, exactamente. Entonces el olfato era el principal órgano del hombre primitivo, las feromonas. Pero entonces, imagínate tú, cuando se le moría a alguien al lado. El olor es nauseabundo cuando el hombre se necrosa. O sea, el olor a muerte es un olor demasiado, imposible de soportar. El nivel perceptivo, el nivel de olor que captaba esa nariz, ese cerebro del hombre primitivo. Eso era insoportable para él, ese órgano en descomposición. Imagínate tú, exactamente. Por eso era que ellos se respetaban. En la época de los primitivos nadie se tiraba eso mismo. ¿Sabes lo que yo escribí el fin de semana? La dialética es el reloj de Dios. Primero no se para. Y segundo, la dialética, además de que es indetenible, es perfecta, Héctor. El tipo no podía tener una cualidad más necesaria en ese momento. El olfato. El olfato. Claro. Porque era entre gatos. Así mismo. Era entre gatos. Era entre gatos. Oye. Óyeme. Los hombres. Era tres gente y la vida media duraba entre 23 y 25 años. Oye lo que se dice. Cuando los hombres llegaban de casar y entraban en una cueva donde habían 20 mujeres criando 40 muchachitos, amamantando 40 muchachitos, en esa cueva no había olor a sexo. Había olor a qué. No era oxitocina, a prolactina. A prolactina. Entonces el olor a prolactina y a leche de mujeres amamantando no elevaba el nivel salvaje del hombre de poseer a esas mujeres. Y se iban para otra cuevas. Se iban para otro burdel. No me entiendo. Así como en la época de... Se iban para Herminia y los que no iban a Herminia... Tú no conoces eso, Ricardo, porque tú eras monaguillo en aquella época. Pero esos eran los burdeles de allá arriba, como dicen, de la Massimo Gómez. ¿Qué estás diciendo, Héctor? Quiero que repita eso, porque eso es fundamental para la cadena de la... ¿Lo de Herminia o lo de la... No, 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 que Herminia del carajo, ¿no? Bueno, pero... Lo de la... El momento en que el hombre captaba el olor latífero de la oxitocina predominante en ese momento. Exactamente. Fíjate que una mujer amamantando, el hombre le coge repulsión, no repulsión, pero no se le acerca del punto de vista como mujer, porque está amamantando. Pero no es porque el hombre no quiere, ni porque la sociedad se lo impide. Es que recuérdate, y eso te lo dije yo hace unos días, lo hemos hablado en otras ocasiones, que la prolactina tumba a quién? Cuando tú hueles a prolactina, tumba la dopamina, que es la del placer. Tumba la dopamina, que es la del... Exactamente. Entonces el hombre se aleja y se va para otro lado. Entonces donde habían... Porque aparentemente, después que... Acuérdate que el hombre es uno de los pocos animales que no se puede valer por sí solo cuando nace. Y no solamente necesita un tiempo, necesitaba más del 10% de lo que iba a vivir, porque un hombre antes vivía 20 años. Y si se pasa un año lactando y comiendo con la madre, Imagínate tú, el 2%, el 10% de su vida se le iba en ser cuidado. Entonces tan pronto los niños y las niñas tenían 7, 8 años, se iban para otras cuevas. ¿Y qué sucede? Los hombres, con ese olfato que tenían, lo primero que olían era las feromonas de la menstruación. Y ya sabía que ahí habían personas, mujeres fértiles. Y entonces se iban. Y así fue que el mundo pudo sobrevivir. Eso se oye hasta feo a veces. Pero así fue que la humanidad sobrevivió. La evolución. Esos fueron los mecanismos evolutivos para que el hombre pudiera sobrevivir. Se habla de que el hombre duró más de 6 millones de años tratando de salir. De ahí es que se habla que el elabón perdido y esto que lo otro. No, no. Es que no fue fácil. No fue fácil que un ser humano, que una nueva raza, vamos a llamarle un nuevo género, una nueva raza, como tú le quieras decir, necesite tanta ayuda. El hombre necesita ayuda hasta los 2, 3, 4 años de edad. No se vale. Bueno, las teorías antropológicas más firmes y los hallazgos que se han podido descubrir, sobre todo en la parte meridional de Europa, las cuevas francesas, la de Donneuf, etc. Entre 37 a 45 mil años, que fue el último rastro del hombre de Nildertal y de Cromañón, no pudieron manejar los cambios glaciares, no sobrevivieron a la glaciación, no guardaban, no tenían cómo almacenar. El cerebro no tuvo capacidad para almacenar, no tuvieron planificación. El lóbulo anterior del cerebro estaba lento y la experiencia también. No podían planificar adecuadamente a futuro y no podían ni siquiera guardar una piel. Cuando venía el frío, era listo que estaba. No aguantaron la glaciación ni el cambio. No solamente eso, el Nildertal era más inteligente que el hombre de África, pero, y eso está demostrado, pero no sobrevivió porque vivía muy solo. No, no, no sé, no sé, no sé. No cooperaba, Héctor. Igual que el homo ergaster, no tenía capacidad de cooperación. No tenía capacidad de cooperación, era muy egoísta y quedaba. Y mira, quedan rasgos, te quedan rasgos. Quedan dos, yo te voy a decir quiénes quedan. Ajá. Dime dos o tres egoístas que tú conozcas. Rafa y Eladio, uno Nildertal y el otro Cromañón. Isidro. Rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad. Nos quedan seis minutos, vamos al aire. Quedan seis minutos. Tienes minutos y nos vamos al aire ya. Continuamos en la transición filosófica. Una pregunta, Guerrero Heredia. No, él no es parte del programa, no lo inviten. Mira. Una pregunta. Mira, está afeitadito. Sí, sí. Está aquí. Sacadito de la cueva de Dukov. Así. Mira. Héctor. Como el hombre. Siempre que tú quieres cantar y hacer poesía, el doctor Guerrero te ubica en lo que él hace. Pero tú no tienes que saltarlo a él de tratándome a mí. Eso es un juicio sumamente baladillo. Me corrijo, me corrijo. Es cierto, es cierto. Tú sabes que ese pensamiento binario hubo en el mundo. El de, si tú eres bueno, yo soy malo. Exacto. Llegó uno de tus enemigos, porque tú eres muy enemigo de él. Aunque tú lo mencionas a veces, pero yo sé que tú no eres amigo de Rida. Ah, así mismo. De contigo el cien. Mira, Héctor. ¿Cuándo el cerebro, porque estamos hablando de la muerte, cuando el hombre primitivo se da cuenta de su corta existencia? Eso da brega. Eso da brega. Es que esa es. Y Sócrates lo dijo. Sócrates desdeñaba tanto la muerte. Fíjate que tuvo que venir Heidegger mil años después. ¿Cuánto? Mil y pico. Dos mil años después. Dos mil trescientos años después. Dos mil trescientos años después a poner al ser y a la muerte como el verdadero sentimiento que el hombre tiene que entender. Pero acuérdate que Sócrates se bebió la cicuta y mandó al carajo a todo el mundo. Además, ellos iban para allá arriba y se creían dioses, semidioses. Pero el concepto de entender. Pero acuérdate que la filosofía griega no tenía concepto de cielo. Yo estaba en claro en la cronomía. Era tan así. No, pero algo peor. Algo peor. El concepto que más reprimió el desarrollo griego. ¿Tú sabes cuál fue? ¿Cuál? Cero. ¿No lo pudieron ubicar? ¿No lo pudieron ubicar? Tuvieron que venir los árabes después. Ellos no tenían el cero. No lo pudieron ubicar los griegos. Fíjate, gente tan razonable. Por eso la muerte. Entonces cero es la nada y la nada es la muerte. Entonces, los griegos no le dieron mucha importancia. No le dieron esa importancia hasta que llegaron ya. Pero el hecho de que el hombre dijera, pero ven acá, fue el olor. Fue el olor. Se dice que fue el hecho de que cuando la persona muere, a los dos días, hiede. Entonces había que alejarlos. Había que alejarlos. Los mismos hacen las ballenas. Los mismos hacen los delfines. Ellos acompañan a sus muertos hasta un punto, hasta que comienza la biología a alejarlos. Y los bonobos también. Entonces, pero es la propuesta. Los bonobos acompañan a sus muertos y hacen una especie de ritual de duelo. Pero, pero entonces, imagínate tú, cuando comienza a oler mal, con ese olfato que tenían esos primitivos, lo sacaban inmediatamente. Lo sacaban. Por último, los griegos, Héctor, sobre la muerte. Ellos estaban tan claros que en el siglo VII antes de Cristo, Aristarco sabía que la tierra no era el centro del universo. Y hasta lo persiguieron. Porque era la teoría dominante entonces de que la tierra era el centro. Estamos hablando 14.000 años antes de Copérnico y Galileo. Ahora, ¿cómo tales de Mileto conceptualizó el 10, el 100, el 1000 y no el 0? No, lo grande de él es conceptualizar el agua como el origen de todo. No, no, no. Ahí es que. No, no, pero el décimo. El décimo. Llegar al décimo. Entonces, pero no llegaba al cero. Héctor, es que cuando Tales dijo todo lo que existe viene del agua. Nadie se había hecho esa pregunta nunca. Nadie había dicho de dónde venía nada. Por eso dice Gadamer, Tales de Mileto es el primer hombre. No, no, no. Recuérdate que los presocráticos, Anaximandro creía que era el aire, Anaximedes creía que era el fuego. Después de él. Después de él. Después y Tales, acuérdate que Tales toma el agua porque Tales viene justamente, Mileto no queda entre las islas principales de Grecia y tenía que viajar. Tenía que viajar hacia menor. Tenía mucha influencia de los egipcios y los egipcios conceptualizaban el Nilo y las inundaciones del Nilo como que era lo más importante. Cuando llegaba el agua, llegaba la vida. Entonces, por eso que Tales de Mileto tiene esa influencia de que el Arjé era el agua. El Arjé, que al final es Anaságora el que crea el Arjé. Dice, pero si lo que viene, viene del agua. Alguien creó el agua y no somos nosotros. ¿Y quién creó el agua? ¿Y tú sabes? Un arjé del agua. Una causa primera, una causa de todas las causas. Que es Dios. ¿Quién? Dios. No, menos relaje, vámonos.